¿Qué sentirías tú si poco a poco los colores fueran desapareciendo? Hasta llegar a un punto donde ya no pudieras ver nada en absoluto. Donde para ti las figuras ya no existen. Y los colores se traducen a sonidos, olores y melodías. Eso fue lo que le pasó a esta niña. Las cosas no se le hacen fácil y muchas veces se siente sola. Acompáñala y descubre con lo que se encontrará al final de la historia. El sonido de los colores. De Jimmy Liao.